Recordemos que en esta misa pedimos por toda nuestra diócesis y quiero invitarles a unirnos a esta intención de todos los obispos para pedir, sobre todo por los padres de familia, para que todos nos comprometamos a educar en la paz. Y quiero también pedir a Dios por todas las personas que están perdidas en nuestra diócesis. En la parte de Teocaltiche, de Encarnación de Díaz, en la parte de Ojuelos, la parte de Loreto. Hay familias que sufren la pérdida de un ser querido, que no saben dónde están. También muy cerca de nosotros, en Lagos de Moreno, estos cinco jóvenes perdidos, de aquí de Encarnación de Díaz, dos jovencitas que fueron a Encarnación de Díaz y que no sabemos dónde están. Vamos a pedir a Dios por todas estas personas y sus familias. Imagínense el sufrimiento de sus padres. Pidamos a Dios por ellos y que Él tenga piedad de este pueblo que sufre. Muchos de ustedes se acercan a veces al obispo para pedirle por una hija, por un hijo, por el papá, por el abuelito. Aquí en Aguascalientes nuestros fieles tienen una creencia. Muchos de ustedes se creen muy fácil de que están endemoniados, de que les hicieron un daño. Y se acercan al obispo pidiéndole, póngame las manos, porque así me voy a curar. Yo muchas veces le digo a la gente, mire, usted comulgó. No son mis manos las que lo van a sanar. Es Jesús. Pero nos hace falta fe. Porque le digo, mire, si usted recibió a nuestro Señor en ese pedacito de pan, no solamente lo tocó, Él está dentro de ustedes. Y a veces nos hace falta fe. Y buscamos petiches. Buscamos acciones que no nos van a curar. El que nos va a curar realmente es Jesús. Y tengamos esa fe en Jesús. Nos hace falta más fe en creer que Jesús se hace presente en la Eucaristía. Y que es la mejor medicina para nuestros males. Un gran desafío para nosotros hoy es superar la división y polarización ideológica, política y social en nuestro país. Los creyentes en Cristo, que somos nosotros bautizados, en lugar de mirarnos como adversarios, necesitamos entendernos y aceptarnos como hermanos, hijos de un mismo Padre. Sin importar que la división, polarización y discordia sean propiciadas a nivel nacional por los mismos que gobiernan. El mensaje de Cristo posee una fuerza mayor que cualquier ideología o corriente política. Nuestra tarea es seguirlo con fidelidad, alimentados con su palabra y con la Eucaristía. Porque estamos convencidos que el amor de Dios es universal, es abierto a todos y nunca discrimina a nadie. Y ojalá que aprendamos esta tarea, que también aceptemos a aquellos que no piensan como nosotros, aquellos que tienen otras ideas. Pero juntos busquemos el bien común, defendamos los derechos de todos y defendamos también una educación que sea constructiva para las nuevas generaciones. Y esto lo ponemos en las manos de Dios como la mujer cananea.